¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos en esta ocasión a una nueva videoreacción y lo hacemos con uno de los países de moda estos últimos tiempos, la República Dominicana. Muchos me lo habéis recomendado que veamos esta unidad, los comandos anfibios. No es mucho lo que se acerca de esta unidad militar, me imagino que como su nombre indica, pertenecerá a la Armada de República Dominicana y será un grupo de fuerzas especiales. Creo, creo que la base de esta unidad es la base 27 de febrero, que es la más importante de la Armada y bueno, pues me imagino obviamente que estará especializada en la guerra, sobre todo anfibia, el despliegue naval, buceo y ese tipo de operaciones acuáticas. Entonces, bueno, dicho esto, he encontrado un vídeo bastante interesante de la propia Armada de la República Dominicana donde nos explicará un poquito más la labor de esta unidad y podremos conocerla más a fondo. Así que dicho esto, vamos allá con el vídeo. Bueno, aquí estamos ya con el vídeo, vamos allá. ¡Vamos allá! Creo recordar haber visto esta unidad alguna vez en fuerzas comando, corregidme si no es así, pero me parece que han representado a la República Dominicana alguna vez. Por el tipo de uniforme que estamos viendo, el de la Armada de la República Dominicana es muy parecido también al mismo uniforme que utilizan en la Armada estadounidense, pero me suena verlo en la competencia fuerzas comando. Se ve un armamento bastante profesional, bastante sofisticado. Me imagino que esta será alguna especie de variante de la AR de fabricación estadounidense. No sabría decir exactamente cuál porque hay infinidad de ellas, pero bueno, tenemos aquí un visor, parece un visor trígico, tenemos un cargador táctico también. Y lo que es a nivel equipamiento, bueno, pues vemos el uniforme característico con los colores de la Armada. Tenemos también coderas, guantes, cascos tipo fast, muy cómodos. Tenemos también un equipo de transmisiones nivel pequeña entidad para pelotón o sección. Y bueno, a nivel chaleco, no se ve un chaleco especialmente moderno, pero tampoco antiguo. Por tanto, estaríamos ahí en un nivel medio. Por lo general, el equipo se ve bastante, bastante bueno, bastante moderno, sobre todo lo que es el armamento. Incluso me imagino que esto será un subfusil, podría ser una carabina. Bueno, ya digo, armamento bastante, bastante bueno. También tenemos gafas, todo en bufandas. O sea, muy, muy buen equipo. Fijaos los accesorios, ¿no? La culata, fijaos incluso el pasamontañas, los cascos. Holster, todo, muy, muy, muy buen equipo, repito. Las unidades están muy bien, sobre todo en la República Dominicana y este tipo de países caribeños, ¿no? Porque son muy móviles. Obviamente tienen un entrenamiento superior, ya los hemos visto practicar ejercicios de fuego en movimiento, algo muy común en unidades de operaciones especiales. Pero para este tipo de países de Iberoamérica, que sobre todo enfrentan una problemática interior, este tipo de unidades se convierten en herramientas muy útiles para combatir narcotráfico, también para la infiltración y exfiltración de, bueno, de ellos mismos y de rehenes, ¿no? Para la liberación de rehenes. En este caso, incluso puede ser de barcos, ¿no?, que sean usados, pues eso, para capturar rehenes mediante algún tipo de organización pirata. También que sean utilizados para transportar sustancias ilícitas. Este tipo de unidades le vienen muy bien a la República Dominicana, pero me imagino que conforme vayan pasando los años ya tendrán un carácter también más disuasivo enfocado al exterior, ¿no? Porque si analizamos la tendencia de la República Dominicana a nivel militar, es cada vez a perpetrarse ya más como potencia dominante en el Caribe y, por tanto, tiene que mantenerse el rol. No va a estar... No es una potencia hegemónica. Recordemos que Cuba está en el sector y, por tanto, este tipo de unidades pueden adquirir competencias más convencionales. Es decir, un entrenamiento ya más enfocado a la disuasión contra otros ejércitos y al tipo de operaciones, bueno, pues ya igual guerra más convencional. Esta unidad, por lo que he oído, por lo poco que he oído, ha participado en ejercicios internacionales, sobre todo con Estados Unidos. Por tanto, si vemos la tendencia en los próximos años, podrían adquirir más competencias en misiones como JTAG, operaciones NEO y este tipo de operaciones de recopilación de inteligencia enemiga que pueden ser orientados ya, como digo, más al combate convencional. Se ve también... Yo, sobre todo, en el combate CQB es una de las modalidades de combate que más me gusta, que más... Yo diría que comprendo, pero se ven unos movimientos muy depurados, muy sincronizados, ¿no? Incluso muy coreografiados, pero está bien, ¿no? Se notan las horas de entrenamiento porque se ven, ya digo, unos movimientos muy depurados, muy coordinados. Aquí es donde verdaderamente se nota el adiestramiento, ¿no? Y bueno, también es algo clásico este tipo de unidades, sobre todo unidades navales, es practicar el combate en barcos, que al final no deja de ser un combate CQB, pero sí, se ve un entrenamiento muy, muy... ¿Cómo decirlo? La creme de la creme, sí señor. Oceo, también, obviamente, una capacidad que no puede faltar en este tipo de operaciones anfibias y unidades anfibias. ¡Ja! ¡Oceidón! ¡El tridente! Tenemos aquí diversos radios, no conozco... Este parece la Harris, quizás no la Harris 3, que es la más sofisticada, pero parece uno de los modelos de la Harris. La Harris, ya os digo que es los que entendáis de radiooperadores, etcétera, etcétera. Ya os digo que la Harris es uno de los aparatos más sofisticados que en el mundo. Esta no sé exactamente cuál es, pero se ve aquí un buen equipo, tenemos portátiles, tenemos aquí también... Esta caja parece para... Para... Transmisiones de entidad pequeña también. O sea, tenemos aquí una sala de briefing, ¿no? Para preparar la operación con pizarra y todo. O sea, cuidado con el equipo, ¿eh? Cuidado con el equipo. Esto lo comentaré igual más tarde. ¡Suscríbete al canal! Bueno, así a rasgos generales hay que decir varias cosas, hay que comentar varias cosas, se ve en primer lugar un entrenamiento bastante depurado, hemos visto poco, pero bueno, por lo menos hemos visto todas las facetas que cumple la unidad, algo muy común en este tipo de unidades es el asalto a buques, el abordaje a buques, sobre todo en un país donde, no solo en República Dominicana, sino en toda la región de Caribe e Iberoamérica, pues tenemos, digamos, esta problemática del crimen organizado y estos barcos suelen ser muy propicios para transportar sustancias ilícitas, por tanto seguramente tengamos una unidad muy capacitada en este tipo de misiones y además que acumule bastante experiencia, por otra parte, además del buen entrenamiento, el entrenamiento exquisito que quería decir, antes no me salía la palabra, se ve un material y un equipo bastante depurado y se ve, ya no solo el equipo de combate, ni el armamento, sino ya un equipo auxiliar, unas instalaciones, una infraestructura bastante capaz, bastante potente, que nos deja entrever una línea ascendente que está siguiendo la República Dominicana en lo personal, cada vez se ve más claro que puede ser la potencia dominante claramente en el Caribe, en la región del Caribe, y esto es algo muy bueno para España, que así sea, obviamente mejores para la República Dominicana, pero creo que también podría aportar grandes beneficios que la República Dominicana se convierta en la potencia dominante en el Caribe para España, pero sobre todo, si algo me queda claro como exmilitar de otro país o como ya persona de otro país, es una línea ascendente clara de la República Dominicana a nivel militar, o sea, se ve cada vez mejor equipo, cada vez un mejor adiestramiento, cada vez unas mejores infraestructuras, un personal más capacitado y profesional, que ya nos deja entrever un poquito el futuro, ¿no? Ya vamos viendo esos pasos hacia convertirnos en convertirse, en este caso, el país, la República Dominicana en una potencia clave en el Caribe, también apoyada por Estados Unidos, ¿no? Pero sí que se ve, ¿no? Y creo que este tipo de unidades, con el paso del tiempo, con el paso de los años, cuando se erija con más fuerza todavía, van a ir adoptando cada vez un carácter más convencional, más disuasivo también, contra otras potencias, pero más convencional y se irá ampliando el adiestramiento y la instrucción con otras tácticas de combate también muy interesantes a nivel moderno, que se utilizan sobre todo más en países como España, que tenemos desafíos territoriales bastante considerables y tenemos, en fin, que mostrar cierta disuasión contra otros países, hablo también por parte de otros ejércitos europeos, pero creo que esto podría ser la tendencia para el futuro, para la República Dominicana. Además, tenemos que tener todo en cuenta también el tema de las pandillas en Haití. Es muy importante que la República Dominicana establezca una estabilidad sobre la isla, ya sea en Haití y la propia República Dominicana, por tanto, este tipo de unidades van a ser muy importantes en el futuro, ya digo, para ayudar a Haití a conservar esa estabilidad y, a su vez, favorecer la estabilidad en la República Dominicana y favorecer los intereses y objetivos que tiene en el futuro este país. Por tanto, una unidad muy bien capacitada, muy bien adiestrada, muy bien armada y equipada. No me arrepiento para nada de verla. Una muy buena recomendación por vuestra parte y, bueno, pues simplemente que me ha gustado mucho el vídeo, me ha gustado mucho conocer esta unidad y cualquier cosa que queráis dejarme abajo en los comentarios acerca de ella, sois perfectamente libres de hacerlo. Nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad vuestro like, suscribiros y, como digo siempre, un saludo a Fotos Máquinas y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!